Ayer nos metimos un ratito con el móvil de telenoche en el ensayo que está haciendo la Mona en la preparación de esta fiesta que será a partir de esta noche en Forja. Y tuvo una visita muy especial. Se juntaron quienes, sin lugar a dudas, el cordobés más famoso de todos los tiempos, con el nuevo cordobés más famoso a nivel popular después de su participación en Bailando por un Sueño. La Mona y la Mole Moli cantaron juntos. La fe es tan feliz. ¿Escenario? Fentando una vez más. Una vez más, realmente, cumpliendo 60 años, para mí, qué sé yo, le decía a los muchachos, la verdad, la responsabilidad, no tanto por cumplir los 60 años, sino por el gran respeto a la gente, por el público, para que todo salga bien, el sonido y la iluminación, que esté todo perfectamente bárbaro, que sea una noche genial, que sea una noche espectacular. Y yo me siento muy bien, realmente, gracias a Dios, estoy bien. Siempre dije, esto viene de la cocusa, viene del corazón y viene del alma. Mi alma está muy alegre, muy, 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 muy de diez. ¡Oh, latinero! ¡Oh, latinero! ¿Qué haces? Bueno, Mole, viniste a festejar, a saludarlo. No, lo venía a saludar porque la verdad que es mi ídolo, lo seguí toda mi vida. Y bueno, me junté con la niña y me voy porque festejo los años de la Mona y me dice, vamos, le digo, la Mona me cargo y me vine para acá, urgente. Y la Mona, que me despide. En uno solo se me ha marido. Que siempre la cantan muchos de barrio y cantás también Amor de Compray Bento. Y baila muy bien, ¿eh? Y baila muy bien. Ese me encantó, ese tema, eso lo sé. El municipio de barrio hace muy poco, pero el Amor de la Calle, ese me encantó y siempre lo he... Te digo que estuve como dos meses para que se me abra la cabeza. Y baila muy bien, ¿eh? Sí, está bailando muy bien. ¿Cómo lo viste? Te represento lindo, ¿no? Sí, es bárbaro, represento muy bien a los cordobeses y estamos muy felices que hayas ganado también, ¿eh? Sí, que hayas ganado también. ¿Qué más crees que va a decir? Que hayas ganado un bailando, ¿verdad? ¡Efectacular! Mira, yo creo que ese queda de madera. Yo, que nunca estuve enamorado, jamás supe del amor. Y ahora que estoy enamorado, ¿qué bien lo que es el dolor? Sí, la quiero, es mi vida, la quiero, ella es mi gran amor. Si acaso tuviéramos que dejarnos, sería un barco sin timor. ¡Vamos, paga! Tengo un amor en la calle, que pone preso a su cuerpo, y diga que la va a quedar o tanto, y yo que tanto la quiero. No quiero pensar en ella, porque me va a dar los celos, porque los celos me queman. Tengo un amor en la calle, amor que se compra y venta. ¡Ven ahí! ¡Por eso!